...esta trama, y para eso estamos en comunicación con Martín Sabatella, referente del kirchnerismo y referente del comunicado del que habló May. Sabatella, buenas noches. Mauricio Jean Bartolomé te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. ¿Apoyan la candidatura de Daniel Scioli? ¿Le dan los avales? No, a ver, no estamos apoyando la candidatura de Daniel Scioli. Lo que decidimos hacer es ayudar a juntar los avales que Scioli no puede juntar, porque evidentemente no tienen apoyo político ni la estructura para lograrlo. La verdad que estaban disfrazando una falta de apoyo político, falta de estructura, falta de militancia, falta de anclaje territorial, estaban disfrazando de persecución reglamentaria. Y nosotros, la verdad que nos parecía que estaba mal que se victimicen, y por lo tanto dijimos, bueno, nada, nosotros entonces vamos a ayudar a hacer lo que tendrían que hacer ellos, no nosotros, porque quien tiene que juntar los avales es el candidato que tiene ganas de ser justamente candidato a algo y tiene que convencer a afiliados de que lo acompañen, que lo avalen. Pero más que una ayuda parece una acción para exponerlo a Scioli y a su equipo. No, bueno, es que durante toda esta semana estuvieron diciendo que nosotros, los presidentes de los partidos, no le queríamos a los avales. Hay un error conceptual. Nosotros no somos los dueños de los avales. Los partidos constituimos alianzas, establecemos reglamentos, que en el caso de nuestro frente, el reglamento fue aprobado por el 100% de los partidos políticos que conformaron este frente. Establecemos el reglamento y después cada uno que quiere ser candidato, si cumple los requisitos, es. Pero no son las estructuras partidarias quienes salen a tener que garantizar los requisitos que el candidato necesita. De hecho, un mismo partido puede tener dos, tres, diez candidatos o candidatas. Entonces, esa estructura, ¿a quién tendría que sostener? Lo que le digo es que es el propio candidato el que tiene que convencer a un afiliado del partido que sea de cuáles son los motivos por los cuales esa persona lo tendría que avalar. Entonces, ponen la responsabilidad en las conducciones partidarias de algo que tiene responsabilidad de quien quiere ser candidato o candidata. Y los requisitos son justamente porque se piensa que quien quiere ser candidato tiene que tener un piso de apoyo, un piso de aval. Tiene que tener candidatos y candidatas, por ejemplo, en el conjunto de los municipios. Tiene que tener candidatos y candidatas a consejeros escolares o consejeras escolares, a consejales, a diputados, a senadores, a intendentes. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en los 135 municipios, si una fuerza política o un candidato tiene, por ejemplo, dos mil setecientos, dos mil ochocientos, los candidatos o candidatas necesarios, no tendría que tener ningún problema para juntar los avales. Ahora, no es responsabilidad nuestra, sino es responsabilidad del candidato o candidata hacerlo. Evidentemente, esa dificultad, esa falta de apoyo, esa falta de apoyo político, esa falta de estructura, esa falta de militancia, hace que no puedan juntar los avales. La verdad, para que no se victimicen, para que no pongan la responsabilidad fronteras afuera de su propia fuerza, dijimos, bueno, nosotros te vamos a ayudar. Ahora, teníamos que tener algún motivo para eso. La verdad que yo a los afiliados del nuevo encuentro no los puedo obligar a que avalen algo que no quieran. O tienen algún motivo para hacerlo o no lo hacen. ¿Cuál es el motivo? Apoyar una candidatura. En este caso, no, porque los afiliados del nuevo encuentro no están mayoritariamente de acuerdo con que Daniel Scioli sea candidato. En este caso, lo que estamos haciendo es, vamos a, nuestros afiliados, muchos van a acompañar esos avales, el que esté de acuerdo en hacerlo, porque es una decisión individual, pero básicamente van a acompañar la decisión de Máximo Kirchner, quien tiene una responsabilidad de conducción de nuestro espacio político, de facilitarle el proceso electoral a ellos. Entonces, bueno, entonces lo que lo motiva no es acompañar a Scioli, lo que lo motiva es acompañar la decisión de Máximo Kirchner, quienes nuestros afiliados también reconocen como su liderazgo y su conducción en este proceso. Martín, buenas noches. Maya Gastroblansky te saluda. Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Ahora, ustedes dicen, Scioli no llegó a juntar esos avales que necesitaba el, digamos, la gente de Scioli, el sciolismo, les manifestó que no tenían esas firmas que necesitaban. Y de hecho, me llamaron a mí, yo lo cuento esto porque Aníbal lo contó en televisión, si no, no lo contaría porque eso fue una conversación privada. Pero como Aníbal lo contó hoy en C5N, lo cuento, sí, es cierto, nos llamaron por teléfono a los presidentes de los partidos pidiéndonos los avales y nuestra respuesta fue, yo no tengo un banco de avales, no están en una góndola los avales, son decisiones voluntarias, individuales o colectivas, un grupo que decide apoyar algo, entonces no es una decisión mía que avalan o avalan los afiliados. Bueno, finalmente va a ser así, ¿no? Finalmente va a haber una conducción. Sí, pero bueno, acá lo que hay es una decisión, ahora lo que hay es una decisión y hay una convocatoria, yo voy a, seguramente vamos a ayudar en esa lógica ahora, por lo que hemos decidido, donde le estamos diciendo a nuestros afiliados o a los que quieran acompañar, che, te pido este aval básicamente para facilitarle a Daniel Scioli que no puede juntar los avales y básicamente para que no digan que por culpa nuestra no se puede presentar. En todo caso, que quede claro que los problemas estructurales o de apoyo político es un problema de ellos, porque estaba conceptualmente invertida la responsabilidad de quién tiene que cumplir ese requisito. Digo, es claro, ¿no?, que si alguien tiene que avalar, es una decisión individual avalar a alguien, y no es una decisión de las conducciones de los partidos en términos sociales. ¿Por qué un afiliado nuestro tiene que avalar algo que no quiere? Bueno, en este caso lo va a avalar porque avala, insisto, la conducción de Máximo y la conducción nuestra de pedirnos, de que le pedimos que hagan esto ahora, pero si no, no habría ningún motivo. Lo que está claro es que hay una debilidad, y aparte nosotros, es pública nuestra posición política, que quisiéramos que haya síntesis, que quisiéramos que haya unidad, que creemos que no es bueno ir a las PASO ahora, que habría que hacer un esfuerzo por una lista de consenso, porque creemos que tendríamos que dedicarnos fronteras afuera de nuestro frente a discutir con la derecha voraz, saqueadora, que viene a destruir la Argentina, que viene a hacer lo que ya hicieron, que viene a que retrocedamos. Entonces, nosotros creemos que el esfuerzo hay que poner las fronteras afuera para discutir con esa derecha saqueadora, que como está pasando hoy en Jujuy, vienen a hacer esto, que es quitar derechos de protesta a la población, quitar derechos ancestrales sobre la tierra a los pueblos originarios, cantidad de cosas. Bueno, nosotros queremos eso. Se sabe que nosotros queremos que haya libertad de unidad. Por lo tanto, los afiliados no están de acuerdo con que exista esto. Pero bueno, hoy lo que vamos a hacer es sí, vamos a facilitarlo, en el sentido de que vamos a nosotros a ayudar a convocar a estos avales, básicamente, para que no aparezca que nosotros somos los que estamos pidiendo algo que no tiene que ver con eso, es una posición política nada más. Hablamos con Martín Sabatella, presidente nacional de Nuevo Encuentro. Martín, te hago la última. Más allá de todas estas cuestiones reglamentarias, da la impresión de que nada de esto amedrenta, digamos, a Scioli, y que él viene manifestando, y todo su equipo que van a seguir adelante, se van a presentar con su lista el sábado. ¿Cómo termina esta historia? La decisión de Scioli de presentarse en La Pazó, ¿modifica el candidato que va a elegir el kirchnerismo? A ver, primero, nosotros tenemos una opinión sobre lo que hay que hacer, y por supuesto siempre lo dijimos, nosotros nos gustaría, nos parecía mejor que haya un candidato de síntesis, ahora, está la ley de pasos, si no hay síntesis hay pasos, entonces, y eso es una discusión política, los gobernadores han expresado una opinión, los intendentes han expresado una opinión, la mayoría de los partidos han expresado una opinión, pero bueno, si Scioli tiene decisión de avanzar y al mismo tiempo cumple los requisitos, habrá paso, y eso es así, y tenemos que tratar de resolver rápidamente eso en los plazos que establece la ley, y después ponernos como un espacio de unidad con un programa que pueda volver a enamorar a la población en la Argentina para construir una nueva mayoría que permita darle continuidad a un gobierno popular, que dé cuenta de las cosas positivas que se hicieron, y las ponga en valor, y al mismo tiempo dé cuenta de lo que se hizo mal, de lo que hay que corregir, de lo que hay que hacer de otra manera, porque hay muchas deudas pendientes, un nuevo gobierno popular tiene que construir de verdad herramientas en el Estado que permitan representar a las mayorías populares, entonces tiene que haber un programa que dé cuenta de eso, y ese tiene que ser el principal acuerdo, y después, cerrar filas obviamente en una propuesta de cara al proceso electoral para enfrentar a esa derecha voraza, saqueadora, represiva, como lo estamos viendo. Bueno, después veremos cómo sigue esto en términos de las PASO. Nosotros, por supuesto, desde el espacio en el que pertenecemos en el mundo de Unión por la Patria, vamos a tener nuestra propuesta, la propuesta del kirchnerismo, la propuesta conjunta con Sergio Massa, con el conjunto de los sectores que hoy venimos trabajando. Vamos a tener una propuesta que creemos que es la propuesta que le va a dar un contenido, un rumbo, un sentido a esta unidad, que es el contenido, el rumbo y el sentido que tiene que tener la unidad para garantizar el gobierno como yo lo describía. Y eso se va a saber en estas horas, cuáles son los nombres de los compañeros y compañeras que tienen que ver el programa. ¿Es mañana el día, Martín, decinos? No, no sé si es mañana, pasado, hasta las 12 de la noche del 24, eso es posible, y por supuesto, bueno, se debatirá y tendremos una decisión que por supuesto tiene que ver con tener lo que entendamos y sobre todo entienda a Cristina, que es la líder indiscutible para nosotros de este movimiento al que pertenecemos, que se entienda cuál es la mejor estrategia e ingeniería electoral para lograr estos objetivos. Gracias, Sabatella, buenas noches. Gracias a ustedes, un gusto, buenas noches. Algo queda Maya Kastroblansky